Bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA 6, lo ponen en el título y luego es esta pedazo de mierda, hostia, dislike del tirón. Tíos, hoy os voy a enseñar una aplicación que me ha mostrado un suscriptor que muchas veces os he hablado de él por aquí por el canal, el bueno de Buda Roddy, a quien le doy las gracias porque si no fuera por él no hubiera hecho el vídeo. Vais a ver una aplicación llamada Leonardo IA que sirve para muchas cosas, pero la que a mí me gusta es esta, llamada Real Time Canvas, que aparece aquí en la parte de arriba. Así que os lo voy a enseñar del tirón, aquí podemos poner una imagen, ya veis que aquí tengo algunas cargadas, por ejemplo este ADER, y a la izquierda aparece el modelo original y a la derecha podemos ver el mismo coche modernizado. Vamos a imaginarnos cómo serían los coches de GTA 6. En Insta Gaming tenéis videojuegos con un muy buen descuento, os he dejado por aquí una pequeña selección que a lo mejor os podría interesar y si finalmente compráis este videojuego o cualquier otro que sepáis que si lo hacéis a través del enlace de la descripción apoyaríais muchísimo al canal. No estoy solo, sino que he traído a Agustín. ¿Cómo estás, tío? ¿Qué tal? Esto en el GTA 6 hay dislike, un follow y un sub, tío. El tirón además, eh. ¡Vada, qué mierda! Durísimo. Bueno, he traído a nuestro especialista, esto es como la teletienda, para ello tenemos a nuestro especialista, Edi Seño, Gustin, también conocido como Gustin Gor, ¿sabes? Sí, sí, sí. Creo que Gustin tampoco conocía esta aplicación. Os voy a enseñar un poco el panorama, esto es como luz de primeras, pero aquí abajo tenemos fuerza de creatividad. Real, cuanto más lo subes, más se le va la olla al programa. Por ejemplo, si lo ponemos a 0.5, el coche luce así, ya no parece un ADER, quizá ya es demasiado extremo. También podemos mover un poco la imagen y es como que replantea un poco, ¿veis? Se replantea un poco el ADER. Ahora tiene un poco más de forma de ADER. Si se nos va la olla y lo subimos a tope, no tiene nada que ver. Como esto, ¿qué cojones es? Esto es una idea de olla, tío. Entonces, vamos a poner diferentes coches y vamos a imaginarnos cómo serían en su versión moderna, comenzando por este ADER. ¿A ti te gusta este ADER, Gustin? ¿Tú consideras que podría ser un ADER guay o no? Me mola porque es como una mezcla entre un Corvette C8 por atrás y por delante tiene un rollito Audi extraño. Está guapo, tío. Pero le falta gordura. No me recuerda ni de lejos también lo que sería un Bugatti en lo que a gordura se refiere, como tú comentas. Ese es el tema. Aquí arriba tenemos refinamiento instantáneo. Si le damos, de repente la imagen se ve mejor, supuestamente. Ahí, ahora se ve bien. Y más o menos así podría ser el ADER de segunda generación. Es que el coche me mola. Me parece el coche propio de un Rich Racer o de un Burnout, pero no me recuerda un Bugatti que es a lo que se supone que parudeaba el ADER. Ojo, cuidado al Carbonizare. Ostras, Gustin, este sí que cumple más nuestras expectativas. Es cierto que quizá ya no tiene tanto carisma, pero en cualquier caso podría ser un Carbonizare segunda generación. De hecho, le voy a dar a refinar para que se vea mejor. Me parecía muy japo, pero rollito Lexus, rollito Premium. O sea, poquito que ver con lo que supone que representaría el Carbonizare el Grotti, pero está muy guapo, ¿eh? Sí, pero me lo imagino, ¿eh? Es coche de GTA VI total, ¿eh? A mí me cuadra, tío, en un GTA. Un poco más de fuerza, a ver qué pasa. 0.65. A ver. Ah, este es otro coche, este no me gusta. Se lo has convertido en un 2neon de repente. Tío, si lo muevo un poco, ¿veis? Cambia un poco la forma, tío. De hecho, si incluso lo roto, que creo que se puede rotar, también se le va la olla y va creando coches diferentes. Entonces ahora parece más un coil Boltic, ¿no? Una cosa así rara. Pero ten en cuenta que es de otro planeta, fíjate. Lo que tiene alrededor que está ahí. Tío, ¿y qué me dices de la tipa esa, tío? ¿Qué hace ahí? ¿Qué sé quién es? Es Lucía, no entiendo. Y el otro día, haciendo pruebas, Gustin, te tengo que decir que introduje también coches del... De San Andreas, en concreto traje un Infernus. Pero no es buena idea, ¿eh? A mí el Infernus no me mola nada porque no detecta bien del todo que es un coche. Con los coches de San Andreas es como que no se lleva bien del todo, tío. No me tengo que convencer el resultado. Mira, este no está mal del todo. Ey, ey, ey. Mira, ahí más o menos. Le cuenta encender tan pocos polígonos por lo que estoy viendo. Ese es el tema, efectivamente. Porque tú ves esto y ves un Infernus de San Andreas. Hombre, sí, podría ser. Más o menos, podría ser. Lo veo como demasiado largo, a lo mejor. Pero bueno. Veo un Infernus del Cyberpunk. Sí, ¿verdad? Sí, es cierto. No me gusta. A mí San Andreas no me mola, tío. No, no, no. Entonces sería cuestión de meter coches de GTA IV o de GTA V. Vice City, San Andreas, GTA III y demás. Lo vamos a dejar de lado. Así que, casi que... Aprovechando que estás por aquí, Gustín, dime uno tú y lo metemos. Vamos fuerte. Lampada tipicale. Hostias, tío. Yo voy a lo que interesa de verdad. ¿Hasta qué punto va a estar rebuscado GTA VI? De base, me parece una base guay. El problema es que es un 0,3. Le daría un poco más de caña, ¿eh? Es que quieres algo, pero no es nada ahora mismo. Claro, claro, claro. Ahora ese es el tema. Pum, 0,5, ¿eh? Ojo, 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 ojo. Pero si me dices que es una reinterpretación de un Jensen Interceptor, o te digo, venga, va. Yo no veo aquí por ningún lado un Citroën SM, tío. Esto es muy friki, pero más que un Lampada parece un Vulcar ahora mismo. Es que parece inglés, tío. Sí, sí, parece completamente rollito eso. Inglés a tentero, no parece francés. Me duele que perdamos que sea un Citroën. Eso me duele, tío. Claro, tiene que mantener la esencia. Si no, no... Claro. No es que esto esté feo, esto mola mucho, pero no es un Pigale, tío. Yo no lo veo por ningún lado. Un estadio, tío, por ahí, ¿ok? Un Comet, se ha convertido en un Comet. Ha habido ahí el Mace Bank Arena, un Comet. Otra sugerencia. Un coche que a mí se me ha parecido feo en GTA, pero igualmente es un coche que a mí mola mucho en realidad, que es el Obey 9F. Venga, lo ponemos. De hecho, ese tiene una segunda versión, el modelo nuevo. A ver si se parece, por casualidad. Ostras, esa es buena, tío. ¿Te imaginas que nos ponen el nuevo 9F, tío? 10F, ¿no? Se llamaba 10F la nueva generación del R8. ¿Te imaginas que convierte el 9F en un 10F? Es más o menos el rollo, ¿eh? Fuera coñas. ¿Por qué tiene este empeño constante en convertir todos los coches en acuras, tío? En acuras, tío. Es locura aquí. Y es la segunda que le mete el faro de un Silvia, ¿eh? Aquí más o menos es un 10F. Esto tiene sentido. Déjame que le meta refinamiento, porque esto podría ser un nuevo R8 de GTA. A mí me mola. A mí también. Yo también lo compro, ¿eh? Que, por cierto, esto no te lo he enseñado, tío. Por aquí tenemos diferentes estilos. A mí el que más me mola es este, porque es el que más GTA parece. Pero, por ejemplo, estilo anime. Ah, mira. ¿Qué te parece? Para que me doy cuenta, también interpreta el coche de otra manera, tío. Hay uno que también mola mucho, que es el Cinematic, que también se ve bastante GTA 6. Ha dejado hace bastante tiempo de ser un R8. Pero fíjate, ¿ves que tiene un estilo un poco también de videojuego? A mí me mola, tío. Sí, incluso del estilo que tiene ahora el juego en las portadas y demás. No me falles, Comet. Uy, ¿te mola este o qué? Dibujo hecho por mí hace 7 años. Espérate. Y encima, piquijos, es un sub. Me cago en todo. Sí, ya te digo, tío. Me lo convierto en Cayenne. Me duele que la zaga no sea típica de Porsche barra Comet, pero el frontal me gusta, ¿eh? Es curioso porque no interpreto un 911 sin faros redondos y, sin embargo, por algún motivo me mola mucho, tío. Mira, más redondo de los faros. Ahí, bien. Vamos a refinar. No es una carrocería guay. Míralo, es muy largo, tío. Es que no es carrocería Comet. O sea, el frontal sí de esos faritos me mola mucho para un Comet, pero es que esa carrocería no es la vibra de un Comet. Claro, bajamos fuerza, tío. Voy a hacer un poco de movimientos. Este sí. Ojito, ojito. Este sí, este sí. El Comet de GTA 6, ¿qué te parece? Madre mía, que ha clavado hasta la parte de atrás. Es como una especie entre Cayman y 911, pero está muy guapo, ¿eh? Ya, tío. Por tamaño me parece más Cayman. Me parece más Fister Growler, más que Fister Comet. Pero bueno, el S2 sale en el tren, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Que GTA 6 va a llegar hasta 2049. ¿Cómo será el Comet que aparecerá a finales de GTA 6? Es un poco la idea. De nuevo vuelvo a hacer un Growler, pero es que no está feo. Tiene un poquito de lágrima el faro. Me recuerda un 996, pero modernizado también. ¿Ves? Que no es redondo, sino que lo han intentado alargar. No me recuerda para nada a un Porsche, tío. Toyota GR86, tío. Sí, típica marca china que de repente se aventura a crear deportivos, ¿sabes? Y encima eléctrico, para mayor coña. ¡Ojo! Es un poco más tirando a retro, ¿no? Yo te diría. Más... Es como... Esto es un Porsche Cayman en los 90. Sí, sí, sí. Totalmente, totalmente, tío. Está guapo, ¿eh? Fuera coña. Pero ni de GTA. Growler Classic sería esto en Fister. ¡Ostras! Hablando de Classic. ¿Qué me dices de un Infernus Classic? A ver eso cómo lo reinterpreta, tío. Y... ¡Pum! No, no. Hazle cosas. A mí me parece un Ciceta. Yo te iba a decir, parece entre un Ciceta y un Vector, ¿sabes? A mí también. Piensa que, claro, es un coche mucho más modernizado. Los escamoteables están prohibidos ya. Los coches no pueden seguir con escamoteables. Entonces entiendo que esto, pues tiene sentido. Lo que pasa es que es demasiado largo. A mí, el frontal vale, pero el culo a mí no me termina de molar. Me parece más guay. Fíjate en la línea. Lo que pasa es que el frontal ya no tiene gracia. Pero la línea de la carrocería, toda recta, me parece muy Infernus Classic. Es lo que dices. Siempre es muy largo el coche, tío. Sí. Como que tendría que terminar aquí y por algún motivo termina como 500 metros más para atrás, ¿sabes? Mira, le quito el culo y ya está. ¿Qué te parece esto? Y de hecho se han diseñado más bonitos ahora, fuera coña. Fíjate. Y llantas de lowrider, tío. Me voy a pasar por venis. El frontal me gusta mucho, ¿eh? He hecho de menos algún faro por aquello de que a veces se hace de noche. Eso sí que es cierto, pero por lo demás… Son intermitentes, no sé si eso tiene que iluminar poquito. Oye, tío, ¿por qué me pone ahora llantas de lowrider? ¿A qué juega? Uy, qué guapo, los faros ahí abajo, güey. En este caso en concreto, Rockstar ha hecho mejor trabajo. A mí, el Infernus Classic me gusta bastante más, tío. Por favor, si en GTA VI va a haber un Infernus Classic que sea el de GTA V y ya está, tío. Que lo porten directamente, sí. Totalmente, no hace falta innovar. En este coche en concreto no hace falta. Me está haciendo un GT40, tío. Me está haciendo un bullet GT Classic, ¿no? Sí, un poco el estilo. En verdad también te digo que el bullet GT de GTA IV a mí nunca parece especialmente bonito, tío. Así que tampoco será muy difícil de mejorar, pero te lo está haciendo muy retro. Estoy metiendo quizás demasiada creatividad. Pero aún así, sigue teniendo mínimamente esencia de Ford GT40, ¿eh? Ahora ya no, ahora ya no tanto. No, ahora se está convertiendo en un Lotus. Sí, te iba a decir yo en un Marcos, tío. Parece un Marcos. También. Le he metido mucha creatividad. Bueno, espérate, ¿me convierten en un Jaguar? Amar un Jaguar en el Coupé, que ya no es ni deportivo siquiera. ¿Está quién es? Ya lo te lo convierte en una mujer. Ray Tracer, esa era la idea. La idea era Ray Tracer. Cinematic me lo hace retro, Ray Tracer me lo hace moderno. Voy a meter un poco más de caña, ¿no? Estirando a nuevo, pero manteniendo la esencia, ¿eh? Qué curioso me parece el bullet GT, ¿eh? Cómo lo maneja, tío. Adiós. Al final sería algo así, tío. No sé, es que para eso ya tenemos el bullet GT. A ver, si a alguien le gusta este coche… A mí el frontal del bullet GT inventado por la AIA me gusta más que el del modelo GTA, pero es que entre lo demás gana el modelo GTA. Un Infernus moderno puede ser interesante, porque además el Infernus de GTA V se le notan ya los años, ¿eh? Por aquí lo tenemos, tío. A ver, sorpresa y… Vale, de momento todavía… Podríamos decir que es un Infernus restyling. No es lo que buscamos. Buscamos una segunda generación, así que vamos a subirle un poquito la fuerza. Uy, tiene un rollazo que flipas. Ese rollete retro, como si fuera a lo mejor el Countach nuevo, que se nota que es una versión nueva del original. Pues es un poco eso, tío, de momento. Repertación del siglo XXI del Infernus. La trasera me mola mucho. Es muy rollito retro, coche de carreras antiguo, ¿eh? Verdad que sí, tío. Me voy a darle un poco más de caña, a ver qué pasa. Mira, ya no me mola. Ahora ya no monta V12, ahora monto V10. Y hay que jugar por aquí, por los números bajitos. Refíname ese, tío. Ese me parece a mí que es refinable ya. Este es el bueno. Lo refinamos. Y ahí lo tenemos. Oye, oye, me mola, ¿eh? Tío, es tan brutal, ¿eh? Me mola, es, me mola. Imagínate que metemos un turismo de GTA IV. Me pinta más que el turismo de GTA IV siempre ha echado menos en el 5. Pues ya de primera ni tan mal. Me hace un poco coche de Burnout. Me encanta por eso, porque es que me recuerda al super tipe 1 del Burnout 3. Es que es ese flow, ¿eh, tío? Me encanta. Refina, no toques. Sí, sí, no hay que tocar ni fuerza ni nada. Se va a quedar así. Míralo, tío. Qué guapo, tío. Tiene un rollazo. Es objetivamente hablando bonito. Es un poche bonito, tío. ¿Qué pasa si jugamos con fuego? 0-5 no está mal tampoco. 0-5 también tiene un pase. Muy bien, tío. Muy bien. Sí, además el logo, por alguna razón, parece incluso el de Grotti, tío. Es increíble. Me gusta más la primera versión. Sí, el MK1. Qué guapo está, tío. Me ha encantado. ¿Quieres meterla ahí en un aprieto, pero bueno, bueno, bueno? Un panto. Pero lo cuidaron malas. Aris a la Aris. Ostras, esa me mola, mía, tío. Me he reinterpretado esto. Me demos también luego un afagio, tío. Podría estar guay. A ver, cada moto también sin miedo. Claro, claro, a ver qué pasa. El Kalahari va a flipar. Va a decir, pero esto qué es. A lo mejor lo he interpretado. Uy, cuidado, eh. A lo mejor lo he reinterpretado como una casa o algo. Se cree que es un mini, tío. Lo que a mí me sorprende es que ya para empezar ha entendido que es lo que tiene una loneta, que no tiene techo. Vaya que sí, muy buena esa, tío. Tafa, vamos a intentar quitarle el frontal de mini, tío. No, no, se cree que es un mini, tío. Eh, pues no me parece mal, eh. Que el Kalahari de segunda sea un Winnie, tío. De tener cuentos, seguramente también existiría un mini con una carrocería similar. Segurísimo, güey. No, no, el Mini Mouk, no sé si era parecido. Creo que sí, era un poco este rollo. Pero es que no es ni Kalahari, ni es Kani, ni es nada, tío. Es otro rollo, es otro concepto. Es como el Buchaner de GTA IV que luego el de GTA V no tenía nada que ver. Que lo encuentras en GTA y en absoluto recuerda a un Kalahari. Luego te montas y dirás, hostia, Kalahari, que me estás contando. ¿Te das cuenta la IA, el especial amor que tiene por los coches ingleses, tío? Todo el rato se va ese rollo. ¿Y japos? ¿Es ingleses o japos? No, es como que si es moderno es japo y si es antiguo es inglés. No va a entender que es una moto, eh. A lo mejor nos aparece aquí una cebra o algo. O un centro de mesa y un sofá. Tiene una forma demasiado peculiar y tal. Esto, tío, qué mierda es. ¿Qué cojones era? Porque es un sofá, pero lo que había en lo que cojones era. No sé, tío, un boloncho, no sé qué era. Ah, es difícil. Lo de la Fagio se me ha ido la olla. A lo mejor es que no es buen ángulo el de la Fagio, eh. No, no me mola. En ciertos parámetros entiende que una moto, el resto de cosas entiende que un centro de mesa, un jarrón. La pared la ha hecho francamente bien. Pero lo demás, mira, es que de hecho esto es una tipa. ¿Lo estás viendo que es una tipa esto? Es verdad. Tío, que se le pina la olla. Bueno, a ver. Y eso es un clásico gordísimo. Ya. Y no me engañas. Si te metes en GTA VI, robas este coche y te pone abajo a la derecha Sentinel, ¿te lo puedes llegar a creer? Hombre, por carrocería cuadra parece un Sentinel. Pero claro, es que luego el frontal a mí no me recuerda a nada. Tío, tío, esto es un benefactor. Es como lo del Dinka Jester. No puede ser un Dinka, tiene que haber sido un Karin, era un error. Un Karin toda la vida. Ese flow inglés a mí me raya ya, ¿eh? A ver, voy a refinar. Es que cuando refinas, tío, es como que te ponen las gafas. De repente mola mucho más. Para empezar, demasiado largo y poco gordo para el Stallion. Yo el Stallion lo recuerdo más tocho. Aquí ya mejora un poquito esto, ¿eh? Mira, el Capó me mola, ¿eh, tío? Tío, no me desagrada, ¿eh? Me parece un buen Stallion. Probablemente uno de los coches más icónicos de GTA V. Sí o sí, había que meter. Y ya con este terminamos. Hombre. El Centorno. Hombre, ya de primeras comienza bien. Podría ser esto la segunda generación del Centorno. A ti de cuadra, porque a mí me cuadra ahora mismo, ¿eh? El frontal era gozoso con los rebusques recargados, que es el del Centorno original. Vamos a darle más caña, a ver qué pasa. Vamos a darle un 0-4. Y lo importante es refinar, tío. Aquí gana agresividad, ¿eh? Uy, cuidado, ¿eh? Ostras, es muy buen Centorno. Parece que está entendiendo eso, que son líneas típicas del Lamborghini o Pegasi en el mundo de GTA. Me mola, ¿eh? Va muy bien encaminado. Con los deportivos se llama mejor, ¿eh? Cuando hemos intentado innovar con la Fagio, con el Galahari y demás, no le ha gustado mucho el rollo. Ahí ha perdido algo de carisma, sí. Aparte, está convirtiendo poco a poco más en un coupe, más que en un superdeportivo. Es que, eso te iba a decir, ya no es superdeportivo, ahora es deportivo. Y ahora es un Jaguar, de repente. Sí, tío, me lo ha convertido en el CX-75, ¿qué hace? Ese frontal tan lindo me recuerda a un Tesla. Y me gusta mucho el rollo. Es verdad, tío. Hablando de Tesla, me ha puesto llantas de Model S, no sé si te has dado cuenta, tío. Pues nada, podríamos estar aquí toda la vida, en realidad. Y de hecho, no solamente podríamos estar toda la vida, sino que podríamos poner cualquier otro coche y seguir jugando y sacar un montón de formas. Pone dos Lotus en sí y ya está, es una cosa extraña. Podríamos estar ahí toda la vida, así que de momento nos quedamos con estos coches. No descarto algún futuro de hacer otro vídeo si es que este os gusta. Y nada, muchísimas gracias, Gustin, por acercarte. Sabía yo que esto te iba a molar, que te iba a parecer interesante. Sé que te mola a ti también mucho juzgar algunos diseños. Digo, ostras, tengo que traerme el Gustin del tirón. Me lo he pasado muy bien, está muy guapo, no conocía nada de... Bueno, he visto la IA función y tal, pero nunca la he visto trabajar directamente. Me lo he pasado muy bien y ha sacado cosas muy guapas. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, podéis dejar un me me mola. Haremos una segunda parte porque tenemos para hacer segunda, tercera, cuarta y quinta o incluso sexta. Nada más, nos vemos en próximos vídeos y adiós.